Y ya para empezar yo voy a hablar de los que se quedan que llegan al cielo Ropo yo la guerra de un mareante ingenio, ahora tú te ganaste el premio Hablan de armas y ya no me impresionan, este que me da en mi la promociona Viviendo en guerra, viendo como caen, caen, caen y no se levantan Viviendo en guerra, unos caen, otros salen a flote, los que sobreviven buscan que yo los explote Silencio, mi barrio duerme, mi gente se carga, niño ignorante en su mano, una nueve carga Amigo padre, te escribo esta carta para que te des cuenta de lo que cosechaste En medio de una noche, en un cuantos oscura, su niño ha dormido Oiga señor redentor, te doy las gracias porque sigo vivo, mil pasos por andar en una guerra donde no hay amigos Me mataron, pagaron un inocente, por la noche fue, malo Todo en la vida viene por un motivo, y es difícil conseguir un buen amigo Pasando la noche en vela, solo deseándome Este sábado enamorado, veniste a pegar tu vela Vamos a la cama y se porta, ven y chúdala ¿Dónde, dónde están los que se creen? Vivo en un mundo donde todo suele ser posible Ando con rifle, mala, bien y parecible Baila, tu cuerpo es tan profusante Me llevo a mirarte y yo no sé Mi primera abuelina, se parece a Muelina Le encanta a los bañecinas, ella es tremenda asesina Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Si tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Le vuelvo a mí, no hay que más le mete Si estás inquieta, no hagas que te aquiete Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila me a los puso, cocino con tal Pa' que confiarte con los anormales Pa' que confiarte con los anormales